os voy a presentar un truco facilísimo para cuando tenéis que cambiar el disco de vuestra rotaflex amoladora cierre radial como queráis llamarla y no tenéis la llave a mano su llave en la parte trasera tiene un botoncito que sería el botón de bloqueo el botón que hace que se bloquee para que podamos meter la llave en esto en estas hendiduras de aquí y en estas hendiduras de aquí y girar la tuerca sin girar el disco pues voy a enseñar un truquito para bloquearlo y con un tornillito y un martillo se quita súper fácil teniendo en cuenta que ahí está el botón de bloqueo del giro del disco lo apoyamos sobre yo en este caso lo apoyado sobre una caja de disco pero podéis utilizar cualquier cosa un taco de madera cualquier cosa que tengáis a mano lo apoyáis de tal manera que el botón se quede pulsado vale y ahora colocamos el pie encima para que se pulse vale ahí y como vemos a ver ahí ya queda bloqueado lo veis no vale pues ahora con un martillito y un tornillo colocamos el tornillito la punta en uno de los de los orificios y damos un golpecito y listo ya está suelto lo volvemos a colocar se coloca la tuerca en su posición se gira y ya después de hacer esto no hace falta que lo apretemos con la tuerca ni con la llave se se enchufa y se le da el botón y con el mismo giro la fuerza centrífuga que hace que se apriete entonces un punto de vista hace falta que lo apretemos y lo apretemos lo intentamos el botón y lo apretemos Gracias.